qué rayos mi raza como pueden ver en el título del vídeo hoy les voy a enseñar a cambiarle las bueno pues sí cambiar el aceite de una yfz el aceite ajuste a la cadena cambio anticongelante bujía filtro de aceite prácticamente un servicio en general se le podría decir claro que sí entonces darle mantenimiento a su moto así que sin más que decir vamos a darle fieles seguidores mis antiguos seguidores veteranos de esta hermosa comunidad de chac y pipas como no compres tus rusas compra chac y pipas podrán recordar esta moto esta yfz si mi raza para los que se están pensando si es la que armé yo esta es la de los vídeos del proyecto yfz que no concluimos que chequen se aquí la tenemos después de como un año creo la moto a les conecte la no me acordaba le vacía la gasolina pero creo que miren a ver si alcanza a aprender hasta lo poquito que tiene cargurador bueno va a fallar pero la moto está al botonazo vamos a aprovechar de una vez ya que no las trajeron se había ido fuera de la ciudad le vamos a cambiar su aceite así que sin más que decir vamos a darle no me rosa como ya se la saben a mí me encanta este aceite vamos a utilizar aceite máxima assemble 2050 anticongelante de la marca máxima nuestro filtro y fue filtro el hf 141 es el que lleva y la bujía se las voy a deber en esta ocasión no tenía yamaha de la perrona la moto anda funcionando bien prácticamente la bujía va a salir nueva pero de todos modos les voy a explicar cómo se cambia así que vamos a empezar por drenar el aceite miren paramos la moto cuando vayan a hacer esto si ustedes también lo hacen para que aprovechen y laven todo no más cierren la llave la gasolina en esta ocasión pues no traemos no hay pedo pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente vamos a empezar retirando el skid play miren ya saben que a mí me gusta batallar y baja baraja no tiene la pila que ya le cambiamos la batería vamos a empezar retirando miren lo que es nuestro skid play yo voy a los tenidos ahorita porque vamos a empezar como les decía retirando lo que es nuestro skid play y les voy a mostrar ahorita lo que vamos a drenar miren aquí tenemos el depósito vamos a empezar con este tornillo y por parte del motor simplemente va a ser este como les comentaba yo la paré para enseñarles así prácticamente más fácil cómo lo vamos a hacer para que se den una idea entonces aquí ya voy a bajar la moto y empezamos con las tomas en cámara rápida explicación leve bueno mi raza miren vamos a aflojar el tornillo del depósito y ya que lo aflojemos vamos a dejar que se drene el aceite cuando se pueden dar cuenta que va a empezar a huacarear lo miren vamos a dejarlo para que se drene y cuando deje de drenar que vea que ya dejó de gotear vamos a taparlo vamos a ir haciendo todo completito paso por paso para andar batallando ya le ponemos un tornillo lo tapamos y acomodamos la charola ahora inclinada más hacia el lado del otro tornillo que aquí les voy a señalar bueno mi raza miren ya drenamos el del depósito ahora sigue el del cárter prácticamente es aflojar ese tornillo que les estoy señalando lo vamos a retirar completito y va a ser exactamente la misma operación dejarlo que escurra y en el momento en el que deje de escurrir que no tiene ni una gotita ya volvemos a poner el tornillo y nos podemos pasar a lo que es el filtro del aceite recuerden que estos tornillos vamos a apretar hasta donde nos deje la muñeca y donde deje la muñeca le damos un lleguecito extra sin exagerar mucho y con eso se hace bueno mi raza miren aquí ya sobre el filtro del aceite quitamos los tres tornillos estos de la tapadera y en caliente sale para atrás ya cuando quitemos el filtro dejamos que escurra bien y le podemos pegar una limpiada con un trapito carboclin lo que tengan ahí para limpiar pues que se les salga todo el aceite posible no para que se revuelva lo menos posible el nuevo pegamos un limpia y tela tapito y volvemos a armar recuerden también que el filtro del aceite lleva su orden no su posición entonces para que no lo vayan a poner al revés igual cuando lo estén poniendo pues de bola sanar cuenta o pónganle atención de cómo salió el que ya traían puesto ahí vamos a la lente congelante o en este caso pues creo que trae pura agua vamos a hacer lo siguiente vamos a quitar nuestro tapón de acá no de una vez y aquí hay dos formas bueno una forma dos como lo quieran llamar que es en teoría quitar el tornillo de esta parte que trae una aguacita de bronce que según esto para drenar miren chequense que sucio está saliendo ahí sale con bastantita presión entonces abusados con mojarse después de un año creo que nunca le cambiaron a esta madre porque chequense cómo está saliendo el cabrón bien sucio pero no que le vamos a echar uno perrón aquí ahora vamos a escuchar el anticongelante miren y estoño moroño para purgarlo la otra si se quieren sentir un poquito más seguros también y después yo también lo recomiendo una vez ya que andamos engranados es quitar de una vez miren la abrazadera la manguera alrededor esta que están viendo aquí por arriba una vez para que suelte toda la guácara todo aire a ver no ya salió todo sacó todo el chucky ya está madre entonces se me hace raro que haya traído muy poquito entonces vamos a echarla a volar a poner a nivel y empezar a echar sus líquidos como les digo y miren antes de no se nos vaya a olvidar para grabárselo aquí no pero también por si me están siguiendo mucho el paso ahí no se les vaya a olvidar apretar y poner los tornillos no bueno miren como es más fácil limpiar el embudo del anticongelante que del aceite vamos a empezar aplicando el anticongelante como les decía al principio del vídeo yo voy a utilizar este máximo entonces vamos a agarrar nuestro embudo antes esto es antes de echar el aceite no tiramos un poquito vamos a tomar nuestro embudo y vamos a empezar a aplicar el anticongelante poco a poco lo vamos a topetear y ahorita que le echemos el aceite y prendamos un poco la moto vamos a volver a checar nivel y vamos a rellenar entonces miren poco a poco para que si se lo va a mamar todo que lo vaya cargando bien pare que ahí lo llenó un poquito más un poquito más ahí está miren ahí está a tope entonces vamos a poner a tope nuestro radiador y disculpenme ah la moto disculpenme lo que se tiró vamos a limpiar nuestro embudo y vamos a empezar con el aceite bueno miren miren chequense vamos a empezar vaciando el primer litro de aceite ojo aquí ustedes pueden por ejemplo también dejarle caer un litro al aceite acá directo al motor y lo demás litro y medio al depósito les voy a decir por qué una miren la moto aquí ya tiene aceite aunque se haya drenado los cierres ya están lubricados por dentro que este motor ya andaba jalando no es recién armado tampoco entonces ella andaba jalando ya tiene aceite ya está lubricado yo les vacío litro litro y medio y ahorita vamos a checar el nivel y les voy a decir por qué porque una manera muy fácil también de darse cuenta si la bomba del aceite anda jalando el chingazo es si nosotros por ejemplo aquí le voy a jacar el litro y medio más o menos miren poniéndolo al nivel con la bayoneta machine ahí está con eso para checar el nivel ahorita con la bayoneta si nosotros ponemos digamos aquí va a estar la bayoneta ahí cayó todo todo en todito ahí está chequense miren voy a meter mi bayoneta voy a meter mi bayoneta y si se fijan ahí me marca el máximo entonces nosotros aquí aún tenemos chanza este motor se supone que trabaja como con dos litros doscientos trescientos más o menos ya con el cambio del aceite con el cambio del filtro perdón pero nosotros nos vamos a dar cuenta ahorita más bueno exactamente sabemos que va a ocupar más de dos litros porque ahorita que nosotros prendamos el motor se supone que va a bajar menos del máximo del nivel la marca y nosotros ya vamos a volver a rellenar entonces miren aquí ok miren a la verga ahí se me llenó ahí se llenó de aceite vamos y fíjense digamos que exactamente le caben dos litros de aceite de unos 900 al depósito ahí está hasta el gorro de aceite nosotros que vamos a hacer ok miren vamos a prender nuestra moto y la vamos a dejar prendida unos 20 segundos 20 segundos más o menos para que la bomba jale el aceite empiece a circular que se enfríe un poco y vamos a volver a recargar el nivel entonces a ver le vamos a ayudar un poquito aquí no se dice no se dice porque se acaba de cargar de gota pero ok o está muy fría a ver con el ovador la vamos a dejar ahí está con el ovador de volada la vamos a dejar tantito ahí como les digo unos 20 segunditos que chupe el aceite del motor y ahorita vamos a volver a escalar nivel no se miren ahí le vamos a quitar el ovador a ver que tal se importa no lo ocupa está fría ah que verga ahí está no se que se mantenga una madre ahí está eso se hago mi raza no no se me asusten igual la fallita puede ser porque le pegamos una lavadita así a la moto tal vez se mojo un poquito el filtro ahí si no pues igual lo vamos a checar pero aquí la idea era para que vean lo que se calienta de volada el motor ese vapor también puede ser por la cinta térmica la cinta aislante así que miren aquí rápidamente nosotros vamos a checar como les digo el nivel miren ahí está miren si yo pongo mi bayoneta miren ya bajó el nivel de aceite si la meto así nomás miren no sé si alcanzan a ver pero me marca el máximo entonces prácticamente con dos litros de aceite se va a hacer para este motor con dos litros de aceite no ocupan más entonces ahí prácticamente el aceite ya quedó que nos va a faltar hacer ahí discúlpenme para que no vean que todo el tiempo se mantiene en el cien a veces hay que hacer una que otra cosita a este punto la verdad para lo que la tuvimos prendida el rayador no se calienta lo suficiente sinceramente entonces miren vamos a quitarla ahí está el anticongelante miren aquí ya nomás como les decía lo del anticongelante ahorita lo único que voy a hacer yo aquí prácticamente es volver a rellenar el anticongelante y es todo lo que le hizo falta la ánfora y ya vamos a quitar lo que es el tanque el tanque de la gasolina para cambiar la bujía para cambiar el tanque ustedes pueden quitar lo que es el plástico de adelante o simplemente bueno quitando este tornillo el tanque por enfrente debe tener un tope ustedes lo levantan y se lo traen porque el tanque trae como unas guías miren lo que les decía el tanque lo podemos sacar a veces sin quitar los plásticos yo ya tengo unos tornillos acá apretados traen unas guías si ustedes pueden quiten de hecho miren a ver a ver miren ah no la puedo quitar ya está apretada pero ustedes si pueden si quieren quiten los plásticos de enfrente igual les voy a mostrar las guías aquí pero estas lo que se hace el tanque se mete por esta parte ancha y luego se empuja hacia enfrente para que con el tornillo ya con el tornillo acá atrás no va a dar lata entonces quitamos nuestro tanque y vamos a proceder a quitar ya nomás la gujilla se quita nuestro bueno aquí está el capuchón se lo cuidado con este ahí está miren va para afuera el capuchón y estos son los topes que les decía que es donde embona entonces miren aquí ya nomás van a meter un dado es 5.16 el ladito que van a ocupar ay cabrón le apretaron mucho 5.16 yo en esta ocasión no voy a cambiar la gujilla como les decía pero pues para que vean no nomás la van a agarrar miren ya aflojó agarran el capuchón y la sacan ¿no? entonces le falta un poquito más capuchón ya está se la traen esta es la gujilla que llevan miren NGK la no sé si alcanzan a distinguir pero se la voy a poner en letras es la CR8E entonces aquí lo único que podemos hacer nosotros es pegar una lavadita le voy a pegar una limpiadita volverla a meter y limpiar esa tapa también como les decía vamos a agarrar nuestra gujilla dadito miren y vamonos esto si les recomiendo que miren desde el principio la den con la mano ya que entre con la mano le dan hasta donde se deje ya donde no le puedan dar con la mano ya se agarran su rash ahí está su rash ponen para apretar le dan con la muñeca ahí ya no me deja y otro besito leve y es todo capuchón de nuevo y va para adentro ustedes ya que andan por ahí igual que yo ya que andamos por ahí le vamos a pegar una lavadita a esto le vamos a pegar una lavadita y pues para que se vaya bien limpiecito a ver el capuchón queda un poquito largo que no le estorbe nada este capuchón ahí está ahí trono rico estiradito no hay pedo recorro un poquito para acá y ahí no le va a estorbar bueno miren aquí tenemos los cuatro tornillos de la horquilla en el caso de la jefe esta 2006 en adelante 2004 2005 llevo otro proceso si tienen dudas me pueden mandar fotos por la página de facebook y ya les comento aflojamos estos cuatro tornillos y con ayuda de un desarmador por ejemplo yo voy a utilizar este por un costado ahí donde los voy a señalar miren ahí disculpenme la desenfocada vamos a meter lo que es el desarmador por unos agujeros esos agujeritos que ven ahí miren y ya con eso y con la misma meneada de las llantas le vamos a dar su tensada lo que es la cadena chequense miren como lo voy a poner ahí ahí como está de wanga si ustedes le dan para enfrente obviamente el portavaleros va a cambiar de posición y ustedes se van a ir dando cuenta como está el ajuste de la cadena miren chequense ahí ya está flojo ahí se meneó bien wanga ahí lo meneó más más wanga entonces ahí ustedes le van a ir calibrando yo les recomiendo que lo dejen un poquito tensadito por ejemplo ahí me gusta ahí le doy medio un tanteo pero que la cadena no quede muy tensa porque si la dejan muy tensa puede que al momento el que se suban pues se va a tensar más y con el cambio o el que esté echando a la suspensión un brinco fuerte o algo la van a reventar entonces la cadena no va ni floja ni wanga ahí más o menos ya después de esto simplemente aprietan los cuatro tornillos y es todo que es lo que va a seguir prácticamente es lubricarla y nada más yo como ven lo hice de esta manera si quieren no batalla pues pueden prender la moto pero pues pero pues no es tanta la bronca ya se puede narrar lubricante y darle así como yo con la mano y es todo bueno mi raza prácticamente la moto ya quedó ajuste de cadena cambio de aceite de filtro ya les enseñé cómo cambiar la bojilla el anticongelante prácticamente aquí ya nomás yo le voy a dar un lavadón después de unas cositas que le voy a meter unas cositas que le vamos a meter aquí algunos accesorios igual para los que no me siguen en la página de facebook chequense ahí en la página de facebook subimos motos a la venta pues lo de los artículos envíos pruebas de que somos legales con los envíos por ejemplo en este caso la moto cómo llegó hoy y cómo se vería con los accesorios entonces prácticamente para que vayan y me siguen en la página de facebook también subimos muy buen contenido así que sin más que decir un saludo para cada uno de ustedes espero les haya servido el video un saludo especial también para mi compa René para mi compa René allá de Sonoyita saludos mi apa el video pasado no lo editamos bien y se me fue el rollo agregar la parte esa pero ya nos estamos reportando aquí y qué les puedo decir así que un saludo para cada uno de ustedes y nos seguimos viendo en próximos videos mi gente así que mierru ña